Maman me ensina'.. El bote que tu me das Maman... ...es un siguiente pejillo Por eso, por eso es un poco de tono. No, yo no. Por eso me repito mamá, tengo mucha hambre, mi tiempo, de ser aquí. Porque no me piensan esas cosas. No, mamá, deja de hacer la puta leche llena. No, mamá, no le muertos. Por eso no puedo llamar a la gente. No me lo he D Fire. No me lo he D Fire. Espero que no nos han buscado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video